No se detengan anomalías. Voy a intentar... Combate en reposo. Recuencia de generación, completado. Acompañarse obligando a través de la motivación. Protocolos de búsqueda, en curso. Necesitas asistencia de comando, investigando. Que error. Voy a tardarme en... ...es un día de suerte. 200. No te la has visto aquí. Vale. ¿Es siempre así de espectacular? ¿Por qué? Ahí está. Con las herramientas de un ninja, a los malos les costará mucho más ubicarte. Así es. Ser bienvenidos a un nuevo episodio de... ...de Amazing Spider-Man Miles Morales para PlayStation 4. Yo soy Magister Magus. ...y hemos conseguido completar esa misión de sigilo que tanto me gustaba. ¡Uh! ¡Uh! Vamos por aquí. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! No dejaré que... ¡Oh! 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 No a lo Teach me un Trick this too! ¡Oh! 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 ¡Succesano Sickly! Fácil Fácilito ¿Qué más? Uh Es verdad, no hemos probado el app En todo lo que Es momento, ¿no? Es momento, entonces, de ir probando el app Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Nos hacemos una foto Sé que la aplicación no estaba para esto, pero ¿puedes hacer alguna foto? Creo que tengo todo Tiroteo callejero Necesito algo del tiroteo callejero Que es lo que me falta aquí ¿Los underground atacan a Roxxon? Debo darme prisa antes de que piden agente incendio Va Ah, no he saltado a tiempo Sé que me queda uno, pero no sé cuál ¿Qué me queda aquí? No puedo dejar que los underground de Roxxon lucen aquí Harán daño a inocentes Hecho Otro menos Otro menos Otro menos Ven conmigo Y hecho Venga, si esto es moco de pavo Oh no, a la vez Esto es imbueno Noryo No Fácil Vale, vamos a hacer entonces alguna de estas Nos hacemos una foto Una foto con Spiderman Oye Es verdad lo que dicen de este juego De verdad te hace sentir como Spiderman Cuando te balanceas El combate, no sé, creo que Bastante ágil O sea que encaja muy bien con la idea de Spiderman Y el balanceo Es una maravilla ¿Sabéis? A mí me parece que el balanceo está genial Pero le he preguntado a mi padre Y hay algo que no le encaja Porque cuando tira telarañas No tira telarañas hacia delante Para empezar a balancearse Sino que tira telarañas Hacia donde está Lo veis, ¿no? Justo encima suya Tira la telaraña Justo encima suya Son mis mayores Eh, chicos Os mando unos corazoncitos Ven aquí Ven aquí El caso es que por lo demás Este juego sí que te hace sentir Como si fueses Spiderman Alá Vamos por aquí Que mucha gente se quejaba de ¡Ah! Tengo otras cosas que hacer ahora mismo Tengo que hacerme una foto ¡Ey! ¡Hola, Spiderman! Estarás liado Pero ¿puedes hacerte una foto conmigo? Sí ¿Cómo no? ¡Madre mía! Gracias Posay Ahí está Tengo que irme Espero que saliera bien ¡Genial! Gracias La verdad es que tiene muchos edificios que son muy activos O sea que alguna de estas cosas puede pasar Es una ciudad muy grande Algo más Ahí estás Esto pinta ¿Puedo tener problemas? Mal asunto Mal asunto Tengo que apagar el fuego Por favor, funciona Ahí está Ya está Y los bomberos llegarán enseguida Facilito Gracias, Spiderman Nunca había visto una explosión de gas así Menos mal que has llegado enseguida No pasa nada Estaba en el vecindario La gente dice que tienes una aplicación No se me da bien la tecnología Pero siendo tú Voy a buscarla Agradece La gente se estaba quejando Porque decían Ah, hay mucha gente que dice que Que cuando juegas a este juego El movimiento te hace sentir como Spiderman Y todo te hace sentir como Spiderman Es un Alta Ven conmigo Uno menos Ya te tengo Así aprenderéis a no Volver A hacerlo Va Vamos por aquí Un segundito Vale Perdón Perdón Uff Ah, vale Tenía que comprobar como estaba Ahí estamos Vamos Uh, esto está Están lejos Estas misiones No sé Oye Un aviso Están agrediendo A un civil Vamos Diseñarse con gente Inocente No mola Te juro Te llamaría a la policía Y que él Métete con alguien De tu De mi tamaño Luego creo que había un review Que decía No puedo decir que Que este juego te hace sentir como Spiderman Este juego te deja ser el Batman Ahí va No eres Spiderman Ah, toma Otra diferencia entre Otra similitud entre Spiderman y Batman En los juegos Son diferentes En los juegos cuando luchas con Batman Bueno, en los juegos cuando te mueves con Batman Te mueves utilizando el gancho Y el movimiento es un poco monótono A no ser que empieces a planear Porque planear es muy bonito Muy tranquilo y muy bonito Aquí tienes que estar Constantemente en movimiento Aunque balancearse también está bien Cuando luchas en Batman Los contraatac Tienes contraatac El enemigo te ataca y tú contraatac Porque son matones Son matones de Bastante normalitos En Spiderman son gente con superpoderes Tienes que esquivarles en vez de Y en el combate Batman solamente puede combatir en el suelo Hace un combo De 70.000 golpes seguidos En un segundo Que eso no es realista Pero tampoco es tan realista Levantar a una persona en el aire Nos avisan de que están atracando Un puesto de donativos cerca Ay, madre mía Vale, vale, vale Vas a ver como lucha Tú lo has buscado No podrá con todos Eh, no ¡Eres más pequeño! ¡Tú hagas! ¡Tú hagas! ¡Tú nos acabarás contigo! ¡Hala! Exactamente Y este edificio se está quemando A salvar peña Vamos a ver qué pasa ¿Cómo que no? O sea, acabamos de De acabar con uno Hace un momentito Tengo justo delante Lo que debilita la señal El incendio va de lujo Y no oigo más que interferencias Lo de dejar la torre sin luz Ha funcionado El seguro solo paga Si el edificio se derrumba Así que asegúrate Antes de que continúen Las interferencias ¿Debilitan las comunicaciones Para estafar al seguro? Los detendré Aquí sí que nos vamos a pegar Ya te digo Solo hay que esperar Un poquito más Ven con bajadito ¿Por qué tiene que hacer tanto frío? ¿Qué danitas ha sido eso? Parece que no era nada Sí, 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 sí Viva Nueva York Lo siento, tíos Deberíais haber contratado El seguro de Spiderman Esto es más fácil Mira, ya tengo todos los de... Pillao Las comunicaciones son débiles Porque falta energía Tengo que cargar el generador Bueno, pues al... El origen de las comunicaciones Sigue estando de bien Habrá otro grupo Enfecado en todo esto Seguramente Oiga, hay unos tipos Intentando quemar el edificio Para quemar a la aseguradora Por eso están interfiriendo En sus comunicaciones ¿En serio? Están poniendo a la gente en peligro Ya ¿Cómo va el fuego? Está a punto de pasar Al edificio de al lado Y sigo sin hablar Con los bomberos Pronto se arreglará la señal Aguanta, te avisaré Fácilito ¡Vuala! Estoy cerca Ahí debajo Ya los veo Espera Que la señal es más fuerte ¿Qué has hecho? ¿Por qué siempre crees Que todo es culpa mía? ¿A qué viene eso? No puedo esperar He de arreglar Esas comunicaciones Vale Marcas Aquí está 28 metros por segundo Durante Ciento Durante Durante 1200 segundos Y después 3600 Haz parkour 200 veces Aterrizaje forzoso Tira abajo Tira 25 enemigos Hacia abajo Ah, tengo que tirar gente Es verdad Me siento un poco mal Por los vecinos Y si el fuego se extiende Tú debes de ser nuevo Viva Nueva York La tierra prometida Limpito Ahora tú Oh dios Lo que es ¿Por qué siempre me contamos Todo el rollo técnico? Porque el universo Te ha elegido Como experto en tecnología Y nadie más Se acuerda De sus contraseñas Esta pasta Ya es nuestra Y va a ir directo A pagarme el seguro Ironías de la vida Oh dios Estar esperando Me siento un poco mal Por los vecinos Y si el fuego se extiende Tú debes de ser Spiderman El que acabe con él Te lleva un extra No tienes Nada que hacer Telo Patata Pegajorzo A por él No me ha ido Todo lo bien Que esperaba Que fuese Me pasaré Por el incendio A ver si ha vuelto La señal ¿Eh? ¿Cómo está la señal? Todo se recibe Alto y claro He hablado Vamos a poner Una foto Y vamos a hacer Una misión Más T 17 He Dentro Facilito Ya está, ¿no? Voy a asegurarme de que todos la conozcan. Gracias. Esto está bien hecho. Espero que la gente se encuentre. Vamos a ver qué tenemos. Gato perdido. Robo de juguetes. ¿Dónde están mis palomas? ¿Dónde está la grúa llena de hielo? No podría acceder a la calle. Vamos con el gato perdido. ¿Se ha perdido un gato? Claro, puedo echar una mano. ¡Estar del punto de vida! ¡Tenéis órdenes! ¡Capturar a Spider-Man! ¡Tengo a Spider-Man! Ya, ya, ya veo cómo me entiendo. ¡Capturar a Spider-Man! ¡Vácilito! Ya he hecho las tres misiones de... de Roxxon y sé cómo repetirlas. ¡No me sorprende, tío! ¡Lo has clavado! ¡Saluda! Mira. Un regalito extra. ¿Por qué? ¿Por qué no? No merecemos un capricho. No. En otro momento, a lo mejor. Por ahora vamos a quitarles esto. Luego con esto podremos desbloquear más cositas. Ah, no he caído bien. Estamos llegando. Vamos a llegar en un momentito. Vamos a llegar. ¿Cómo sé qué? ¿Cómo sé la velocidad que estoy alcanzando? ¿Cómo sé la velocidad que estoy alcanzando? No. 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 ¿Alguien más? Ah, sí, tú. No era lo que quería. ¡Hala! Agentes, tengan un buen día. Es porque llevo la mitad del traje blanco, entonces no se sabe bien. Por eso no me están atacando. Ahí vamos. Ahora, si llevaba ese traje negro típico, a lo mejor sí que me atacaba más. Perdón, a lo mejor me estoy pasando. Debe de ser el dueño del gato. ¿Qué le pasa a tu gato? Eh, ¿problemas con el gato? Sí. Mi gato Vector se ha escapado mientras recogía el correo. Toma, esto le encanta. Si lo encuentras, se acurrucará. ¿Qué pasa con los gatos y las mochilas? Eh, ¿tienes algo con el olor de Vector? Sí, esto. Es su juguete favorito. Precioso. Un análisis rápido. Ya tengo un rastro. Tú espera. Ahora traigo a Vector. Sobre los autobuses escolares. ¡Qué ágil es! Sí. Una rata muerta. Bien por Vector, mal por la rata. Voy por el buen camino. Debajo del autobús. El rastro va abajo. ¿Y vamos a bajar? A las cloacas. Pero mejor voy a seguirlo por la calle, gracias. Espero que al dueño de Vector no le importe que cuela a rata muerta y a cantarillas. ¿Saludo para mi abuela? Tengo que darme el piro, Spiny, pero... No salió por aquí. No salió por aquí. No. Vector no salió de aquí. Oye, no me hagas meterme en las cloacas, Vector. No hará falta, ¿no? No hará falta, ¿no? Porque solo hay dos sitios más donde mirar. Aquí está el rastro. Salió por aquí. Y sin meterme en las cloacas. Fijo que el traje habría acabado adufando. El collar de Vector. Aún caliente. Estoy cerca. Púrpura. Es un color bonito. Vamos a por... Sea lo que jugamos. Vector no tiene miedo. Ha ido bajo la ventilación. Toca arrastrarse. Vector, aguanta, chaval. Ya voy. Una rata. Es que tengo que pasar por aquí. Te encontré. Ala. Ay, madre. Vector, vueles mogollón a Nueva York. Flipo. Vamos a casa. De cabeza casi me cargo. Casi me cargo a Vector. Aquí tienes. Gracias. Wow, wow. Qué peste. Vector, te has ganado un buen baño, colega. Bonito gato. Venga, adentro. Apectoso, pero muy bonito. Y aquí estamos. Y misión cumplida. Vamos a dejarlo por aquí. Eh, ¿a que no sabes cuál es la vigésimo cuarta aplicación más descargada de Nueva York? Tu amigo y vecino. ¿Qué? Estamos entre las 25 mejores. Es fantástico. Y me da vértigo. Vale, pues vamos a desbloquear algún traje nuevo. Uh, traje del nuevo universo. No tiene la estética. En plan... Traje de respiro de entrenamiento. Completa la secundaria. El gato al agua. Uh, uh. Como mola el 2099. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a mejorar... Cositas. Como los artilugios, por ejemplo. Daño... Desarma a los enemigos. El holodrón explota de desactivarse. Lo que empuja a los enemigos hacia atrás. ¿Y qué tenemos aquí? No está mal, no está mal, no está mal. Y las nuevas habilidades que podíamos desbloquear. Camuflaje. Aumenta la cantidad de energía de camuflaje. Lo que le permite ser invisible durante más tiempo. Voy a pillarme este. Y ahora sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!